¡Suscríbete al canal! Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa especial de TN Tecno. Yo soy Federico Bimayos. Yo soy Santiago Borrego. Vamos a tener niños porque es el especial del Día de Niños. Hola, yo soy Manu Gallego. Y bienvenida a TN Tecno. Y vamos a tener... ¡Juguetes! Tecno y de los otros y de peluche. Y esto es un poquito de lo que vas a ver hoy. ¡Suscríbete al canal! nuestras remeras están temáticas y en realidad esto es un rompecabezas que se va a terminar de armar en el próximo bloque pero les damos la intro ahora estamos temáticos, es un programa especial el día del niño, así que gracias a datageeks.com.ar que nos armó como la familia de Phineas y Ferb, la familia Fletcher entonces yo tengo a Lawrence Fletcher el papá de Phineas y Ferb y yo tengo a uno de nuestros personajes favoritos que es Perry el ornitorrinco que en realidad ser mascota de esa familia su fachada porque él es agente secreto, él es un agente secreto en realidad como tantos otros animales dentro del mundo de Phineas y Ferb, pero faltan Phineas y Ferb, claro, ya los van a ver ya van a venir, están en el próximo bloque, noticias de tecnología ¿tenemos? sí, sí, claro, son estas, mirá el servicio de mensajería instantánea Whatsapp, tan famoso en nuestro país suma desde ahora mensajes de voz nos sirve para hacer llamadas a través de internet sino para enviar un archivo de audio que se graba fácilmente a la derecha de la ventana de conversación tenemos el botón de un micrófono grabamos el mensaje y lo enviamos simple y efectivo además, Whatsapp permite saber si el destinatario reprodujo o no el audio este servicio igual no es novedad otros sistemas de chat como Line, WeChat o el mismísimo BlackBerry Messenger ya lo ofrecían pero ahora está disponible para los más de 300 millones de usuarios de Whatsapp que a veces anda un poco lento en la Argentina ¿o no? Smart TV es un poco similar a un smartphone Los productos que usamos día a día son cada vez más inteligentes Ahora, además de tener smartphones sumamos televisores con acceso a internet autos computarizados y hasta heladeras o lavarropas con computadora incorporada ¿Cuáles son los riesgos de tener equipos cada vez más sofisticados? La compañía de antivirus ESET participó en un evento de seguridad informática llamada Black Hat donde confirmaron la tendencia de atacar televisores inteligentes Por ahora es una probabilidad pero teniendo varios sistemas operativos similares a los de los smartphones sería factible aprovechar vulnerabilidades para tomar el control y tener acceso por ejemplo a las cámaras de las teles todo siempre a través de internet Técnicamente lo mismo se puede hacer con autos especialmente con los autos no tripulados como los que usa a veces Google para realizar sus populares mapas Los hackers demostraron que podían hacer doblar al auto de manera remota y cosas mucho peores como desconectarle el sistema de frenos Por eso en esta conferencia de seguridad se puso el foco en las mejores formas de prevenir estos ataques Las máquinas tomarán el control como vimos en Terminator Por ahora lo más probable es que algún hacker le haga una broma a su familia y no mucho más pero no está de más estar atentos En cualquier lugar del planeta cuando aparece uno de estos Donde hay un chancho hay un pajarito Exacto Y se cayó el videoclub de Tene Tecno Bueno No importa tenemos elfos que nos ayudan Gracias señor elfo Perfecto Bueno gracias a SW Toys que nos mandó esto Lo vamos a tener arriba de la mesa ahora en el próximo blog en el que vamos a estar examinando todo esto Y nos mandaron también pelis Están las mandó Disney A ver El Reino Secreto Mirá vos De los creadores de la Era de Hielo Y el mago de Diz Minien el mago de Diz Como un mago de vos Diz Disney Ah ok Es el mago de Diz Nos mandaron pelis infantiles Y estamos en nuestra especial Día del Niño Pero todo esto va a suceder en el próximo blog Si claro Vamos a tener juguetes Vamos a tener regalos Y vamos a tener algunas propuestas Para que ustedes se inspiren Y tal vez se regalen algo a ustedes Grandulones También va a haber para eso Che mirá esto Mirá eh Si Eso Ya venimos A ver este el gordito Y a ver el chanchito ¿Puedo yo? Si Canillera por no usar canillera Entre la variedad de productos que presenta Ford Este que está acá atrás mío Será seguramente uno de los que más llama la atención La Cuba Si ustedes se fijan bien El espejo está doblado Eso es porque el auto está cerrado con el sensor Pero si yo me acerco Y yo toco esto Se va a abrir No es magia ni sensor digital Este sistema se llama Aquiles No tenés llave Es un sensor Lo tenés en el bolsillo Y como lo tengo encima Me reconoció que estoy Una vez que me reconoció Que estoy cerca Una camioneta De este porte Se supone Que uno la va a cargar Y que va a tener Un montón de cosas Para meter adentro del baúl Por ejemplo Un bolso Que tengo acá grande Ahora Si yo vengo con este bolso Y con este micrófono No tengo como abrir el portón Miráme Tomame los pies Mirá lo que voy a hacer Voy con los pies Acá Me corro Y ahí se abre Y ahí puedo guardar Y ahí puedo hacer Por ejemplo esto Toco un botón Apenas el botón Me corro Y el auto se guarda Nueva Cuba Que acaba de presentar Ford Y ahí puedo guardar 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 Y ahí puedo guardar